El deseo, el empeño, el sacrificio, el logro, el éxito, el destino Aquellos que hablan de mi y susurran por ahí que soy un loco perdido Que por colarme en un mundo que nunca he experimentado estoy en tremendo lío Se equivocan porque resulta que ya la gente se le ha pegado mi nuevo estilo Porque mi música cuando nos llega hasta se olvidan de los problemas que hayan tenido Aquí si hay millón de la que suena y se mete por tus venas y te hace bailar hasta entender el sentido Tremendo chisme, Eusebio está de moda porque eso te incomoda Si así lo quiso el destino Mi cubanía es total, nadie lo puede negar, aunque muchos lo quisieran No me van a limitar a nuevas cosas probar porque no tengo fronteras Es el momento de zaparme del monopolio que me tenía objetado y marginado Es el momento de recuperarme y te aseguro que ya no habrá quien pueda pararme Aquí si hay millón de la que suena y se mete por tus venas y te hace bailar hasta entender el sentido Tremendo chisme, Eusebio está de moda porque eso te incomoda Si así lo quiso el destino Si así lo quiso el destino Aguántate 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 Abbie Aye Alkool Brah Tabisa de ratón Supina cosa del lerón Eso no te quepaluda Segundo Ni muerto Junto a Petter Ram Mu thirsto a la combinación Mi Здесь Garantate Saciendo una combinación Benso Tú querías samba, voy a darte samba. Más de arriba samba, yo soy el que manda. Tú querías samba, voy a darte samba. Más de arriba samba, yo soy el que manda. Samba. 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 Se mexe na花, fala, fala merda. Weil sa caraca. Vim cá! Moça! É o exercise Panaj com você. E não vem. Hoje eu vou, eu vou praia. Vou praia de mare. Eu vou, eu vou, mas ver jazú. Vou praia de mare. Mas vou tocar desde Спасибо. Voy a la isla de Marén Voy a la isla de Marén Voy a la isla de Marén